El objetivo es combinar vacunas para ver si hay una mayor producción de anticuerpos y de eso se trata particularmente ante la llegada de la variante Delta. Es un estudio que se está haciendo en distintas provincias y que se han hecho en otras partes del mundo, en definitiva. Bueno, ¿hoy a mí qué vacuna me toca, por ejemplo? Hoy es la vacuna Sinopharm. A mí me toca Sinopharm, entonces, perfecto. Bueno, antes de aplicarme la Sinopharm, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, está buena la pregunta. Es parte del estudio que participan en este estudio, van a tener tres beneficios. El primer beneficio es en la parte bioquímica. Antes de que te vacunen, te vamos a tomar una muestra de sangre y esa muestra de sangre vamos a evaluar la cantidad de anticuerpos antes de vacunarte y también vamos a evaluar si tuviste COVID y no se te enteraste. El día 14, a partir de hoy, también vamos a sacar una muestra de sangre, ya no más vacunas, una muestra de sangre y el día 28 también. Esos tres días se evalúan si tuviste COVID y la cantidad de anticuerpos. ¿Por qué es importante haber no tenido COVID? Porque si en caso que vos tenés algún síntoma, por ejemplo, dolor de cabeza muy fuerte, y nosotros nos comunicamos con vos y vos nos manifesta esto, nosotros vamos a tener dudas si es el dolor de cabeza como consecuencia del COVID o de la vacuna. Por esta razón, solo por esta razón, todas las provincias que participan del estudio decidieron excluir los participantes que tienen COVID. Por lo tanto, nosotros sacamos sangre, vos te vacunás y cuando procesamos tu muestra, en caso que tengas COVID, que el resultado es positivo, te avisamos y das cuenta del estudio. El día 14 y 28 es lo mismo, recordemos que vos podés tener las dos dosis y tener COVID. Podés contagiarte y no enterarte porque estás protegido por las dosis. Por lo tanto, te hacemos un seguimiento de COVID y aparte un seguimiento de la vacuna, de la anticuerpo. El primer beneficio, decía, es el tema de los bioquímicos, la parte bioquímica. El segundo beneficio, van a tener un seguimiento clínico, un acompañamiento, por si tenés algún síntoma y que harás canalizar y sacaste la duda. Asistencia médica. Tal cual. Y el tercer beneficio es finalizado este estudio el día 28, recibís por un email, en el cual nuestro equipo te da las gracias por haber participado en este estudio y te enviamos todos los resultados que te hicimos. Doctor, bueno, es bastante importante también lo que estaba hace un par de meses en el formulario, en donde hablaba de que en caso de no tener la eficacia, digamos, que era esperada en las vacunas, te daban una tercera. Sin embargo, ¿esto cambió? ¿Por qué cambió, doctor? Sí, se está pensando la tercera dosis por una cuestión de que, más allá de la combinación de vacunas, que la combinación de vacunas dieron que la cantidad de anticuerpos permanece más en el tiempo, sacando este tema, lo que se ha visto en el mundo, que es necesario una tercera dosis por el sentido de que los anticuerpos en algún momento decaen y siguen apareciendo nuevas variantes. Por lo tanto, así como empezó Estados Unidos con la vacuna Pfizer solicitando la autorización, ya empezaron otros países a autorizarla y también se habla que la Argentina a fin de año o a principios del año va a llegar a una tercera dosis y seguramente vamos a participar de este estudio. Digamos, en un principio era una tercera dosis por las dudas, por si no se alcanza el objetivo, pero se cambió porque la tercera dosis tarde o temprano ya es un hecho. Tarde o temprano es un hecho por una necesidad, por una necesidad de tener anticuerpos, debido a que la pandemia continúa y debido a que aparece otra variante, entonces por esa razón aparece una tercera dosis. Bueno, doctor, ¿alguna recomendación a las personas que todavía, inclusive en la provincia de La Roja, son un poquito con miedo a vacunarse? Sí, bueno, decir dos cosas con respecto a eso, que la vacuna es importante para aquel que no quiere vacunarse porque va a tener una protección y el segundo tema que es muy importante, que la gente que no se vacuna permite que el virus permanezca más tiempo en el cuerpo y esto genera que el virus pueda cambiar su estructura y generar nuevas variantes. Por lo tanto, la vacunación no solamente es importante para la parte individual, sino para la parte colectiva. Si en el mundo no hay gente vacunando con esquema completo, le damos posibilidad que aparezca otra variante, será la Delta, será la Mu, etcétera. Así que la vacunación es fundamental. El hecho de participar en este estudio también es fundamental porque nos permite a nosotros generar evidencia científica. Entonces es muy importante porque te vacunás y aparte tenés algunos beneficios, como te contaba anteriormente. Entonces como que el beneficio es mutuo, el que es vacunado y el que permite para nosotros hacer investigación y generar evidencia científica. Doctor, le agradezco enormemente por su tiempo. Gracias a ustedes, ha sido muy amable. Por favor. Bueno, ahí estaba Eduardo la palabra del doctor Carlos Laino, bastante interesante todo lo que nos cuenta. Ya vamos a hacerlo a detalle, conversarlo más en el estudio, pero bueno, ya en un ratito nos toca a nosotros. Bueno, muy bien, excelente, Urias, y un saludo para el doctor y felicitaciones para vos porque, digamos, te has sumado a la participación. Digamos, no querés ser un actor secundario, sino querés ser protagonista de un momento que estamos viviendo a nivel histórico, que esperemos que salgamos y algún día leamos los libros y donde vos has estado allí. Felicitaciones para vos y para el camarógrafo también, que está, ¿quién está acompañándote hoy? Francisco Escobrera, acá. Ah, perfecto, muy bien. Ahora lo presento yo. Bueno, muy bien, muy bien. Entonces, Francisco, ahí queda muy bien, muy bien. Un saludo, hasta luego. Hasta luego, Eduardo, un abrazo. Bueno, gracias. Bueno, allí lo tienen a Urias y a Francisco, dos colaboradores nuestros, que van a colaborar con este estudio de combinación de vacunas. Para todos aquellos que quieran sumar su opinión, van a observar a través de la televisión.